Este jueves entró en vigor la Ley de Amnistía, que beneficiará con la liberación a personas que no cometieron delitos graves y a personas en situación de extrema vulnerabilidad en el marco de la pandemia de COVID-19, con el fin de prevenir la multiplicación de contagios en las cárceles federales del país. El decreto de la Ley de Amnistía, firmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, fue publicado este miércoles 22 de abril en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación. La Ley de Amnistía, aprobada el lunes por el Senado, beneficia a mujeres acusadas del delito de aborto y a indígenas que durante su proceso legal no contaron con intérpretes o defensores que conocieran su lengua. También a personas sentenciadas no reincidentes en distintos supuestos, por ejemplo, por delitos contra la salud, posesión y consumo de drogas en ciertos casos, por robo simple y sin violencia y manifestaciones públicas y colectivas, salvo en los casos de terrorismo. Para la evaluación de las solicitudes que se presenten para ser beneficiarios de esta ley, el Ejecutivo Federal creará una comisión que se encargará de coordinar los actos de cumplimiento y vigilar la aplicación de este beneficio para determinar el origen de la solicitud y que posteriormente sea el juez federal quien resuelva el otorgamiento o no de la amnistía.